¡Suscríbete al aire, niños! Vamos con esto más caliente que el montonco. La escribí un día que me sentía muy mal. No sé si hay aquí en la gala o no sé. Cuando quiera, dije. Es con mis manos de mí, mi amigo de mí. El grupo es aún. ¡Vamos! No me eneste. Los sueñosaden por la habitación sonos. Los sueñosaden por la tormenta es la naturaleza. El mundo hace vergüenza. El mundo hace vergüenza. Los sueñosaden por la fárviet21. Hey! Los sueñosaden por la música. Dice ya Trampas, promesores, tira trinche, nada El calor no de vuestros corazones Razón, besos secos, esquina